Bueno, estamos ahora con un interesante partido Tercer 15 Tercer 15 Marcador, bate 1, recibe 3 Tenemos aquí una leyenda del ecuaboli Ahí tenemos de camiseta celeste a la mona, el servidor Buena, buena chipita, buena Dos de miles de batallas, jugando a gran nivel Uno de los mejores Del ecuador En su momento Ahora está el partido 2 por 3 Esperemos no hay abierta, que sigan jugando hasta el final Un entretenido partido de coloque Miren ahí Qué buena chequeada el falo Se viene el bate, bate 3, recibe 2 Intenta en medio, saca la mona ahí Como en sus mejores tiempos Pelota que paran Forzosamente la tuvo que agarrar el servidor Planifica la jugada Y hay que ver si resulta Intenta el descabece Le sirven bien Pasa con la izquierda Esa es Punto más, 5 a 2 Aquí anticipan que pueden pagar media Si hacen un punto más ¿Cómo le dicen al colocador acá? A este Ni la cuerda con eso Y el otro Tampoco Campaña Ahí así, ahí tenemos el blanco El colocador que acaba de poner esa pelota El negro Campaña El negro Campaña Así le conocen Marcador sigue 2 por 5 Simplemente será Muy importante tener un jugador de la experiencia De la mona Buena, buena chequea Responde bien el volador Para ver si logra Pasar No Esto es punto más Marcador 6 a 2 Pueden pagar media Los que lo están pensando Bueno, el partido continúa Duro mismo, duro Duro coche a tu madre Buena Buscan el volador que está con izquierda El otro también está con izquierda Siempre intentan buscar al que está con izquierda Aguanta bien negro Campaña Pero acá tenemos a la mona que responde a su lado El árbitro Caín dice que sigue la partida Miren ahí como llega la mona Reforzándose mucho Y bueno, finalmente Miren la chequeada muy bien Pero no responde bien Se lanza el servidor Se lanza el servidor Viene la bomba Pelota que no alzan bien Nuevamente chequea La mona aprovecha pero fuera Pegar el punto 3 de servicio Hacen una pausa Y aquí vemos esta cancha Está A full Como todas las tardes Esto se llena De jugadores y de espectadores Es un sitio muy popular De la ciudad De Santo Domingo Vamos a ver si Se reanuda la partida Ya está listo ya Para batir negro Campaña El juez Caín que se impacienta Está pidiendo bola Y ahora sí Sí, tenemos entendido que este colocador Es un representante de la Policía Nacional Se viene el bate Le alza la mona En el chequeo Y miren que bien Ahí El clásico El sapito No querían así Un alzador Fue bruto Tenían alzador igualito Otra jugada Que arman Para ver si resulta Bate largo Buscando a la mona Pero este Está atento Y se lo daño Todavía Tiene muy buenos reflejos Aguanta su puesto Recordamos a la mona En sus mejores tiempos En partidos de ganchos Con grandes disponentes Como el negro Rodolfo Cabeza del lápiz El Cusumbo El Pugilí Entre otros Figuras del ecobolis del pasado Nuevamente la cruzada Aprovechando que está con izquierda El servidor Tenemos un marcador de Ocho al tres Están cerca de la victoria El equipo de la mona Vuelven a armar la jugada Vuelven a armar la jugada Ocho a tres Tenemos por acá Figuras del pasado También tenemos a Pocho De rojo a cangrejo De anaranjado Jugadores de la vieja guardia Que siguen en la práctica A pesar de los daños Miren la mona Cómo la recibe limpiamente La pasan como pueden Con la izquierda Qué bien puesta Al centro largo Esto se pone en nueve a tres Muy cerca de la victoria Viene batida larga Entra a campaña Buscando a la mona Y parece que por ahí No hay cómo La mona aprovecha Muy bien Logra el punto diez Como dijimos No es una ventaja En lugar con Un voleibolista De tanta experiencia A sólo dos puntos De la victoria Y con una buena ventaja De siete puntos Arriba Ahí sí lo cogieron a la mona Ahí sí lo cogieron a la mona Muy forzada esa pelota La alcanzó apenas con el puño Esa era la jugada Tenía que abrirse Pero la pelota estuvo bien bombeada Bate tres al diez otra vez Pelota soltada Y ya no tiene mucha reacción En campaña Está batiendo para hacer el once Qué bien Lo paga esa pelota Ahora la mona Quiero sorprender Pero se le quedó en la red Muy bien Muy bien Se ha hecho un nuevo cambio Baten con el servidor Bien lanzada esa pelota Llega Pelota Pelota que se le pasa Campaña que intenta aprovechar Pero hay volador acá Como dice Y con ayuda de la red Logra el cambio A ver si logra ahora El tan ansiado Punto once Batida corta Salta campaña Muy bien Topado con el puño Una oportunidad de cambio Si ahora si lo vio Lo chequeo A la mona Por más que quiso Ya no tuvo reacción Centro largo Bien soltado Cambio nuevamente Cambio y cambio No llega al once Todavía Ya escucharon la jugada Dijo Que va a jugar Dos en sus puestos Cada cual debe cubrir Su puesto en la cancha Bien la mona Jugando al medio No le pueden servir bien Ahora miren Como tiene que dominar Con izquierda También Van sacando A ver si ahora Al fin tenemos el once Bate y sale Ahora si Bate y sale Cerca del triunfo Ya Último punto Así lo dictamina El juez También Vamos a ver Si Muy bien La mona Solo Tiene que acompañar Se pasa la pelota Pelota Al medio Y se pierde En el primer Mass point Como se dice En el tema Junto para el partido Se va el bate Campaña A ver si puede lograr El cambio Sub Siento al medio No puede Pelota buena En la línea No le de vida No le de vida En la línea Aunque la ventaja Sigue siendo De siete puntos Cuatro Al once No le de vida No le de vida O la que pasa Si bien Al entro Nuevamente Partir Para partir Ya viene la jugada La última Un solo Tambianate Misu Haga bien la jugada La última Saltada Morado El baba El baba Chita Y La mola Te acomodaste más Lanto Nuevamente Consultan la jugada En el último punto No hay servicio Pero lo cogieron A la mola Pelota Bastante difícil Oye Chifa Ya está mal servida Acá Que chucha Te vienes acá atrás Bueno Y esto no termina Hasta que se haga El punto 12 O el punto final Centro corto Lo vence Esa pelota Al volador Aquí viendo La manera De terminar El partido Bueno Se viene El bate De chispa Muy bien La pelota La salva Pero no puede Rematar Se vuelve complicado Ese último punto La mona Que intenta Salvar No puede Batida que sorprende Batida que sorprende Con el colocador Vamos a ver Si con la batida De la mona Termina el partido Pelota al medio Bien la botada Pero No pude Hacerla bien Oye Bate más duro Esa pelota De Espera que esto termine Más pronto Muy bien La soltada De efectiva Y para allá Estoy diseñado Lo mismo Termina el partido A ver si esta es la última jugada Entra campaña Al medio Esta vez si lo van a coger También la busca al medio A ver si Aquí puede terminar esto Brinca Ella Que coge con todo Buena buena Responde A ver La última Se acaba o no se acaba Ahora si Será esta Miren como salvan Como pueden Que tienen comida Esto no termina Buena buena Se quedó Se quedó Y esto continúa El partido que se pone emocionante Porque no pueden No pueden hacer el último Punto Y esto es Perigroso Porque mientras más demore Más se va cansando Se viene el bate Veamos si consigue el cambio Con lo justo Saca el servidor Lo busca la mona Este llega Siguen buscando a la mona Solo pasa Pelota que no logra Dominar Miren como lo tienen que buscar La mona Podía cañar No lo hizo Pelota que vuelve Venga a pasar Ahora si lo agarraron A la mona Y esto se pone 5 al 11 5 al 11 Y así se van desgastando Poco a poco Más de 5 al 11 Hasta los aportadores Ya están desesperados Que esto termine Una jugada más Han perdido muchas oportunidades De terminar el partido Tienen una más Y viene el bate corto No hay servicio Salva No hubo servicio tampoco Para ninguno Entra ahora si campaña La mona Que responde ahora si Medio Toma payasco mismo Le alzan Esto no termina Con izquierda Buscan a la mona No puede servir Con izquierda Buscan a la mona Y esto es Cambio y cambio ¿Qué pasa Cheito? ¿No lo hacen trabajar? 5 al 11 Y esto continúa 5 al 11 Se ha puesto durísimo Este punto 12 El final Pueden hacer el 6 Pero la pelota Va afuera Grisú Grisú ¿Cómo me sirve? ¿Cómo que es que haga? ¿Cómo que es que haga? A ver Nuevamente Demoran hasta hacer la jugada Era llego Ahora dice El volador Dice Mejor batallón A ver Si esto funciona No funcionó Nuevo cambio Otra que reclamaba No pasa nada Salva como puede El volador La mona Que solo pasa Pelota Pelota que parecía Fuera Dentro de la mona Centro largo Tiene que dominar Con izquierda Pelota difícil De dominar 6 al 11 Bastante duro Hacer este punto Y le dos Han subido A 6 El equipo De la mona No ha podido Hacer un solo punto La mona Vivo A 9 Y la 250 Se quiere ¿Qué más? Llego Llego Sonido La mona Vivo A quinn la mano de chispa nuevo cambio, nueva oportunidad deja batir, deja batir a ver si ahora viene, ahora si bien la mona llega ahora si nuevamente otra pelota mas mala mala la cogió vamos a ver si aqui termina la bomba y termina en el piso tratando de coger esa pelota la aplastó ahi al pobre señor y secuestra la verdad es que estuvo cogiendo pelotas que llevan afuera ya se reincorpora el pibe emocionante y sigue sin terminar esta reclamando ahi por haber cogido pelotas de afuera aca la indicacion de los apostadores y ahora si se viene el bate vamos, vamos, vamos al cambio digo muy duro a ver si se viene ya el punto deseado sirve la mona con izquierda le sirven descabece que se va mal y esto se pone 7 a 11 quiso pasarla de una y no pudo se le fue por debajo de la red sigue la discusión y el partido se pone duro para ambos cuando parecia que estaba muy facil 8 a 11 8 al 11 así del boli a veces de un punto no se puede hacer viene como con la izquierda a ver si viene el 9 y esto es 9 9 al 11 le pedia que pague media pero no ya estan cerca este es el chispador pelota que no remata muy bien 10 a 11 se pone esto un punto mas y parece que va a haber abierta y esto termina esto termina quedaron de acuerdo que paguen de bola y la mona se quedó aquí con las ganas de cobrar a la otra ocasión será ante el 10 a 11 antes que la empaten prefirieron dejarles que paguen de cancha no no Gracias.